Para este primer proyecto de decoración voy a tomar como base este tronco que encontré en un bosque mientras paseaba, que lo vi y me encantó, estaba así ya cortado y tirado y me encantó la verdad, lo lavé muy bien, lo dejé secar durante varias veces, luego voy a utilizar estas ramas de plantas artificiales que tenía y voy a utilizar también este barniz incolodo. Fue verlo este tronco y la verdad que le vi muchísimas posibilidades, yo voy a hacer como si fuese un florero con todas estas plantas que se llevan a tanto, en plan lecho y estas hojas que se llevan tanto en cuadros como en ropa de casa, como para cojines, los he visto también. También podríamos lo que sería con un punzón hacerle un hueco en el centro y ponerle un cactus artificial, yo creo que también quedaría muy bonito, pero bueno, yo voy a intentarlo hacer con estas plantas, es un proyecto súper fácil porque lo único que voy a hacer es pasarle dos manos de barniz y dejar unas dos horas entre capa y capa o bien hasta que se seque. Va a quedar bonito, va a quedar protegido, va a quedar brillante y luego lo voy añadiendo por los agujeros que tiene este tronco, le voy a ir poniendo las hojas. Yo vivo cerca de un bosque y a veces cuando vamos paseando pues veo ramitas o troncos en el suelo o piñas y la verdad que veo posibilidades, a veces veo posibilidades de decoración para hacer manualidades que nos hacen pasar un buen rato, además son manualidades que se llevan ahora tanto, manualidades de tono natural, que podemos encontrar también en las tiendas, pero estas van a tener nuestro toque personal además de ser piezas únicas. Así por ejemplo también me gusta mucho utilizar ramas, ramas o de pequeñas dimensiones para hacer por ejemplo un cuadro que tengo subido al canal y que este tipo de cuadros los he visto mucho por Pinterest, incluso el otro día también lo vi en Teddy, que tengo un vídeo para subir al canal, pero vi también un cuadro de bastantes grandes dimensiones, además que pesaba bastante para colgar en la pared y estaba hecho eso a base de tronquitos. Entonces bien puede ser en el bosque o puede ser en un parque o paseando incluso por la calle, una calle que tenga árboles, las posibilidades son infinitas, solamente hace falta un poquito de imaginación y dedicar un mínimo de tiempo que además lo pasas fenomenal y para mí también me relaja mucho. Os animo a probarlo, podemos hacer o bien tipos jarrones como yo voy a hacer en este, que ya os digo que voy a utilizar estas ramas, pero se podría poner un cactus o dos cactus que estos también los he visto en varias tiendas de decoración. Luego podríamos hacer también el espejo sol con ramitas de árboles que también lo tengo subido al canal, podríamos hacer el cuadro con ramitas secas que solamente las tenemos que lavar, secar bien y barnizarlas. Y luego solamente se une con chelicona caliente y ya lo tendríamos. Y nos evitamos, nos ahorramos mucho dinero porque son cosas que se venden en tiendas que ahora están súper en tendencia y además conseguimos piezas únicas. Aquí podéis ver cómo va quedando el resultado, la verdad que a mí me gusta mucho, voy añadiendo las ramitas así a ojo según me vaya gustando, pero queda para mi gusto súper bonito. Gracias por ver el video. Yo le he puesto esas hojas verdes porque me encanta el efecto del verde, pero también le podríamos añadir en el centro unas flores secas o bien como os decía un cactus, con un punzón podríamos ir vaciando la zona del centro y nos cogería perfectamente. Y la verdad es que queda muy bonito. Gracias por ver el video. 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 Voy a utilizar esta tapa. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Y 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